Hoy es acumulada y ahora meto los ojos verdes a las de los ojos verdes a las de los ojos verdes Si baila no me olvido, si baila no me olvido Y la pena que nunca vi, no quiere bailar conmigo Y a sacar a bailar, y a sacar a bailar Y a sacar a bailar, y a tener que estar sentada Y a tener que estar sentada, voy a sacar a bailar Y a batch, ya que estar sentada, voy a sacar a bailar Y a pequeña que estar sentada, voy a sacar a bailar y a sacar a bailar, porque baila no me olvido Porque baila con mi olvido Y lo que me gusta a mi Todavía baila conmigo